Hola chicas, ¿qué tal estáis? En el artículo de hoy vamos a ver las pruebas y métodos que existen para poder detectar con mayor certeza la ovulación. Lo primero que quiero deciros es que no hay ningún test que sea 100% fiable ni infalible. La única manera de ver exactamente cuándo se está ovulando es mediante una ecografía. Pero es verdad que estos test tienen una alta fiabilidad y que puedes hacértelos para poder conocer mejor tu cuerpo y saber cuándo ovulas para poder mantener relaciones sexuales durante esos días y tener más posibilidades de quedar embarazado. Los test que existen son los test de ovulación que tenemos por un lado los test que detectan la hormona LH que serían los palitos que ya os he enseñado en otro artículo, que los puedes comprar de manera más económicos que los venderían por ejemplo en Amazon, ya sabéis que tenéis los enlaces en la sección recursos y luego tenéis los de farmacia que son más caros pero para mi parecer, para mi opinión, no más efectivos. Es más, creo que para poder detectar la ovulación en este tipo de test debes hacerte varios test durante el mes y bueno, estos te cuestan menos de un euro por unidad, así que es mucho mejor gastarte menos y poder hacerte más test para poder llegar a detectar cuándo se da el pico de la hormona LH y de este modo detectar cuándo viene la ovulación. Con los de farmacia, hacerte uno y acertar es complejo, ¿vale? Entonces son un poquito más caros y bueno, tendrías que hacer una inversión mayor. Entonces, tenemos por un lado estos test que en otro artículo os explico exactamente cómo funcionan aquí os los quiero citar para que sepáis qué opciones tenéis y luego por otro lado tenemos otros test que miden los estrógenos. Este es muchísimo menos conocido, de hecho yo no lo conocía, lo he averiguado mientras os preparaba este artículo quería ver cuáles son todas las opciones que habían y resulta que hay unos test que mediante la saliva o mediante el flujo vaginal se puede detectar la ovulación al medir esos niveles de estrógenos. Intentaré también hacerme con algún test de estos para poder enseñaroslo en otro vídeo en vivo y en directo para que veáis cómo funciona, ¿vale? Pero son test que no son desechables, compras solo uno y vas cogiendo muestras de la saliva y es como si fuera una lupa, un aumento en el que puedes ver la composición de la saliva que parece ser va cambiando durante el ciclo y en función de cómo es pues también puede detectar cuáles son los días fértiles. Así que que sepáis que están estos test de estrógenos, intentaré buscaros a ver cómo funcionan poder enseñaroslo para que os resulte más fácil por si queréis tener la opción de probarlos. Por otro lado tenemos lo que es el análisis del flujo vaginal o flujo cervical. ¿Por qué? Porque, bueno, el flujo cervical es el encargado de ayudar a los espermatozoides a llegar hasta el óvulo en el momento de la ovulación. Entonces el flujo va cambiando durante todo el ciclo. Digamos que empieza siendo como más líquido hasta que cuando está llegando la ovulación empieza a espesarse de modo que se acaba convirtiendo en una especie de clara de huevo porque es así como popularmente se llama por la textura que tiene. Digamos que si tú esa clara de huevo la coges con tus dedos podrías hacer así y no se rompería. Es en ese momento cuando se va a producir la ovulación. Va muy bien este método. A veces puede ser un poco complejo porque requiere mucha observación. Incluso tienes que con el dedo coger algún tipo de muestra para poder detectar cómo es tu flujo. Si es pegajoso, si es más blanco, si es más amarillo, si es más líquido. Si ya empieza a coger este tipo de textura. Viene muy bien porque es la prueba con más certeza, ¿no? Porque tu cuerpo te está diciendo oye, si tengo flujo clara de huevo significa que voy a ovular porque mi cuerpo se está preparando para ello. Entonces, este combinado con otros pues viene estupendamente bien. Simplemente te tienes que hacer una experta y poder observarlo durante días o incluso a veces de un par de meses o así para poder detectar bien cuando es el momento de la ovulación. Y por último, otro método que es un poco, para mi parecer también ya sabéis que yo os intento dar mi opinión es de menos fiar porque puede traer o puede dar muchos errores en función de cómo lo esté realizando. Y es el de la temperatura corporal. La temperatura corporal también va variando durante el ciclo. Digamos que cuando te baja la regla hasta la ovulación tienes una temperatura corporal más baja y cuando llega la ovulación hay un pico de aumento de temperatura. Pero estamos hablando no de un grado ni de dos estamos hablando de nada de décimas de grado. Por lo tanto, si no te la tomas correctamente y siendo muy estricta pues puede ser que te dé error y que de este modo no detectes bien la ovulación. Pero que sepáis que esto también existe y que os enseñaré en otro artículo cómo tomaros la temperatura basal por si queréis probarlo, si queréis optar a ello. Y hasta aquí el artículo de hoy, el vídeo de hoy que acompaña a este artículo. Aquí abajo os lo dejo todo escrito. Ya sabéis que podéis comentar aquí en el mismo post o iros a la comunidad para poder mostrar vuestros test de ovulación o vuestras gráficas de la temperatura basal o lo que vosotras queráis. Sois libres de ello y ahí estaré yo para contestaros y el resto de chicas para poder resolver todas las dudas entre todas que tengamos. Os mando un besito muy fuerte. ¡Suscríbete al canal!